Hablamos ahora de Juan Doso Automóviles. Juan Doso Automóviles tiene toda la línea Nissan. Bueno, ustedes saben lo que es Nissan. ¿Qué le vamos a contar nosotros de la calidad de Nissan? Es superlativa. Subirte a un Nissan es cambiar tu paradigma, por decirlo de alguna manera, para que se entienda. Descubrí los modelos de Nissan que Juan Doso tiene reservados para vos y participá de la mejor experiencia sobre ruedas. Mirá, y los tiene ahí en el local para que vos vayas, te subas, des una vueltita, los pruebes y te vayas con ganas de comprarte un Nissan. Insisto, calidad Nissan. Te voy a dar algunos precios. Lo más económico del mercado y marca Nissan. Nissan March, 335.000 pesos. Repito, el Nissan March, que es hermoso, es un auto hermoso y es Nissan, 335.000 pesos. Nissan Versa, desde 385.000. Nissan Versa, desde 385.000. Cualquiera de los modelos, vas a los de Juan Doso, ahí en Espora 938, vas, te sentás, disfrutás lo que es un Nissan. Insisto, cambia tu manera de ver el auto. Subirte a un Nissan es diferente. Anda a conocerlos. Espora 938, eh, 938 de la avenida Espora, es muy fácil de ubicarlo, ahí saliendo para la ruta o entrando hacia Tandil. Sí, señor. Innovación que excita. Nissan. Me gustó Nissan.